A una década de los atentados en Nueva York, sigue siendo el terrorismo la principal amenaza que otros males ponen en riesgo la seguridad de los países. La amenaza que existe de un estado contra otro estado ya está menos. Aún que vimos dos guerras importantes en Afganistán y en Irak, la incidencia de guerras entre estados ha bajado muchísimo desde el fin de la Guerra Fría. Ya no hay tantas guerras estatales. Lo que sí hay mucho más es inseguridad en el pueblo de cada estado. El mexicano ya no tiene miedo de Estados Unidos, como antes. Lo que tiene miedo es de lo que está pasando en su propia sociedad. Inseguridad y amenazas que vienen de narcotraficantes, de falta de seguridad pública, falta de alimento, falta de salarios adecuados. Estas son las nuevas amenazas que los internacionalistas, vamos a decir, consideran importantes. El terrorismo, obviamente, sigue siendo un factor importante. Narcotráfico y pandemias también son temas que están acaparando la agenda internacional que antes ocupó el terrorismo. Antes del 11 de septiembre, en los 90, George Tenet, que llegó a la jefatura de la CIA, incluso estuvo al frente de la CIA durante todo el proceso para invadir Irak en 2003. George Tenet, en los 90, dijo que la mayor amenaza a la seguridad internacional era el crimen organizado y el narcotráfico. Hay flagelos que, bueno, a lo mejor no son amenazas, mucha gente debate y dice, es que la pobreza no es una amenaza a la seguridad. No, no lo es. Como tal no lo es, pero condiciona amenazas a la seguridad. Es un factor de riesgo y que genera contradicciones. Y si esas contradicciones no son atendidas, pueden devenir amenazas a la seguridad. Ese es el tipo de problemas que no estamos atendiendo. No estamos atendiendo agenda de desarrollo de los objetivos del milenio. No estamos atendiendo fenómenos naturales. Hay un problema real del calentamiento global. El tema alimentario, el tema energético. Está también los temas de seguridad aeroespacial, de seguridad marítima. Es decir, la agenda de seguridad es muy amplia. Desafortunadamente los países tienden a adoptar un solo tema. Y lo peor de todo no es que adopten un solo tema. Está bien, está bien que el terrorismo sea considerado un flagelo importante. El problema es que lo aíslan de la agenda de desarrollo. ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la próxima!